Música Que chupetón de Jorjetos Miento, tú que estás ahí Pregúntale Si, ¿cuánto volverá a ti otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Miento, solo dile Que me perdones Música Que chupetón de Jorjetos Miento, tú que estás ahí Pregúntale Si, ¿cuánto volverá a ti otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Miento, solo dile Que me perdones Que me perdones De Jorjetos Música 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 Música